Compañeros, muy buenas tardes. Estamos ubicados en las afueras del Palacio de Buckingham, la principal residencia de la Reina de Inglaterra. Y es que gran cantidad de personas se han acercado durante la mañana de este miércoles para visitantes y también gente que quiere ser testigos no sólo del cambio de guardia, sino también del lugar donde se dará su primer beso y el primer saludo al pueblo londinense, los nuevos príncipes. Y será desde ese balcón ubicado en el Palacio de Buckingham. También algo muy importante de recalcar es la bandera. Cuando la bandera está en la cima del Palacio, ubicada ahí, significa que efectivamente la Reina se encuentra en el Palacio. Y eso es lo que tiene también muy contentos a muchos de los visitantes que han llegado hasta este punto. Pueden ver ustedes el gran movimiento de personas. Son cientos de personas ubicadas acá en las afueras del Palacio y también la Prensa Internacional. La Prensa tiene un lugar muy especial y están ubicados en diferentes puntos, en los alrededores, en esos edificios verdes que ustedes ven al fondo. Hay gran cantidad de entrevistas en vivo, gran movimiento, porque todos los ojos están concentrados en este lugar. Bien, pero es que no sólo prensa, no sólo visitantes, sino también nosotros nos dimos a la tarea de nuestra misión principal, y era buscar a los costarricenses ubicados y que están viviendo aquí en Londres. Y ya encontramos a la primera, una guanacasteca de Nandayure, que nos cuenta su historia a continuación. Rosa ya se acostumbró a no tomar café con pan por las tardes, pero a las cinco en punto toma el té como lo hacen la mayoría de londinenses. Cambió las calles de Guanacaste por una de las capitales del mundo. Desde hace 17 años trabaja en el gobierno local como asesora en salud ambiental. Aunque esta tica aporta a sostener a una monarquía de costumbres milenarias, excéntricas, joyas arquitectónicas, extraña lo más simple de su tierra. Extraño los tamales, el café, las chorreas, en esta época de Semana Santa, las rosquillas, las rosquillas son de Guanacaste, ¿no? Tamalazado también, todo. Las comidas principalmente. Las comidas, pero mi familia también. También, también. Las comidas, pero principalmente mi familia. Rosa se casó con un irlandés y ahora tiene una hija que casi ingresa a la universidad. Y comparte con el 44% de los ingleses su pasión por la familia real y la boda del príncipe Guillermo de Gales. Para mí es muy interesante y emocionante tomar parte de un momento histórico en la historia de Inglaterra, del Reino Unido, ¿no? Yo pienso que me siento como muy... es un privilegio estar aquí en este momento tan importante. Cada vez que cierra sus ojos se transporta a las playas de Guanacaste con sus empolvadas calles. Pero el anhelo dura poco, ya que después de tantos años en Londres ve difícil la posibilidad de volver a su tierra. No sé, a mi esposo le gustaría irse a vivir allá, pero yo es porque mi hija nació aquí y ella es muy... tiene la cultura muy inglesa, digamos así. Aunque le gusta Costa Rica mucho, ella piensa que si vive es aquí. Y entonces yo pienso que depende cómo se... los cambios de ellos, digamos, con quién se casan en el futuro. Porque lo que sí no me gustaría es que irme para Costa Rica y dejarla aquí. Bien, compañeros, desde las afueras del Palacio de Buckingham vamos a permanecer aquí llevándoles más información en nuestras siguientes ediciones. En las cámaras y edición de Carlos Gómez, este es un reporte de Michael Soto para Noticias Repretel.